¿Cómo está? Le doy la bienvenida a Palabras Mayores. Con el gusto de saludarlo y pedirle que nos acompañe durante la próxima hora. Vamos a hablar de política, vamos a hablar de la deuda que usted y yo y todos los jalisenses tenemos por irresponsabilidad de quienes están ahí supuestamente para administrar las cosas de una manera adecuada, quienes nos gobiernan. Vamos a hablar hoy de esta crisis financiera que está viviendo Jalisco, porque eso es, una crisis financiera del sector público que por irresponsabilidades de quienes se van, de quienes se van con Emilio González Márquez, con el gobernador, pero también de quienes llegan con Jorge Aristóteles Sandoval, pues estamos padeciendo una deuda complicada, compleja, que obliga a que los jalisenses tengamos que pedir de nueva cuenta de dinero para pagar deuda, no para resolver el problema de la deuda, no para liquidarla, sino para posponerla. Bueno, de eso vamos a hablar con Julio César Hernández hoy, con Julio César Hernández de Marcatextos. También vamos a hablar de café y muchas veces hay gente que tiene ganas de poner una cafetería, que es amante del café pero quiere tener su propio negocio, o hay quien ya lo tiene tal vez y bueno, quiere mejorarlo, también, por qué no decirlo, los restaurantes que también muchos tienen todavía que mejorar su calidad de cafés. Bueno, pues hoy estarán con nosotros, estarán con nosotros nuestros amigos de Taller de Espreso, Arturo García Virgen y Pedro Gómez, para hablar precisamente de cómo Taller de Espreso puede ayudarlo a echar a andar su negocio o mejorar su negocio de cafetería. Y bueno, vamos a hacerle recomendaciones también y por supuesto le comentaba que queremos hacer la lista de cuáles son los 10 mejores restaurantes de Guadalajara y su zona metropolitana, le vamos a dar una lista preliminar para que usted nos ayude a seleccionar y en unas dos semanas tengamos ya una lista de cuáles son los 10 mejores restaurantes de Guadalajara para que sirvan de guía para quien quiere salir a comer. Y bueno, también le daremos recomendaciones de libros, por supuesto, un libro que tiene mucho que ver con los propósitos de Año Nuevo que luego perdemos, que es El Control del Peso, un libro bastante interesante que le vamos a dar a conocer también en este programa. Bueno, tiene usted o verá usted en su pantalla las formas en que se puede comunicar con nosotros para opinar y comentar sobre estos temas. Vamos entonces a arrancar hablando de deuda pública con Julio César Hernández en este segmento de Marca Textos. Marca Textos presenta. Pues Julio, debemos 15 mil 676 millones los jaliscienses, 15 mil 676 millones. Y tú recordarás, Julio, que hace unas semanas advertíamos precisamente en este programa, en este segmento, de cómo la deuda pública y la deuda pública interna, y decíamos, ojo, no es nada más la deuda del gobierno federal que la que normalmente vemos cuando se habla de la deuda en México. Decíamos, aguas, porque los estados, porque los municipios se están endeudando de una manera terrible y que ponen en riesgo la estabilidad económica. Recuerdo que decíamos, vamos rumbo a Grecia, vamos rumbo a España, vamos rumbo a Portugal, vamos a tener la misma crisis que ellos están teniendo si no ponemos orden en las finanzas. Y bueno, pues ya Jalisco, ahora sí, está en crisis financiera. Bueno, creo que está por demás. Bueno, creo que lo primero que tendríamos que decir, más bien, cuando hablamos de esta situación financiera que vive Jalisco, es, debo, no niego, pago, no tengo. Esa es la salida más fácil, ¿no? Así es. De alguna manera, por encontrarle el lado, este, el lado... Amado, menos agresivo, ¿no? De este conflicto, pero por supuesto que esto ha colocado a Jalisco, pues como ejemplo de lo que no debe hacer un estado con sus finanzas a nivel nacional. Bueno, aquí hay una... Digo, me acuerdo cómo se espantaban aquí en Jalisco de la deuda de Coahuila. ¡Chíjole! Sí. Y ve, oye, ¿a dónde han llevado esos que cuestionaban y que destacaban la deuda de Coahuila, a dónde han llevado a Jalisco? Decimos, son 15.676 millones los que debe el gobierno del estado, más las entidades del gobierno del estado. Aparte hay que agregar aquí lo que debe el Congreso del estado, lo que deben los ayuntamientos y otras entidades paraestatales del gobierno estatal y de los gobiernos municipales. Estamos hablando entonces de que 15.676 millones es parte de lo que debemos entre todos los jaliscienses a bancos, a entidades como pensiones del estado, al SIAPA, a un montón de gente, ¿no? Pero fíjate, estás hablando de 15.000 millones, de algo que se supone sabemos que se debe. Sí. Pero un ejemplo de cómo se han manejado las cosas en Jalisco es lo que acaba de pasar hace unos días, estos días, bueno, a finales de diciembre del año pasado, a esta primera quincena de enero. ¿Recuerdas tú que en el presupuesto de egresos el Ejecutivo incluyó una cantidad de 18.000 millones de pesos? 14.000 millones que eran de un crédito quirografario que se había... 1.800 millones. Perdón, 1.800, sí. 1.800 tiene razón. Que correspondían a 1.400. 1.400 del crédito quirografario. Que había que pagar el 30 de noviembre. Así es. De diciembre, era más tardar. Sí, era más tardar. Más 400 de deuda que el CODE tenía con los proveedores. Así es. Tiene razón, 1.800 millones de pesos. Cuando los diputados deciden sacar esa cantidad, ese monto del presupuesto, porque decir, eso no tiene nada que ver con el presupuesto de lo que se va a gastar el año. Es un crédito quirografario que se debe de pagar en este año, ya ni siquiera antes del final de esta administración, simplemente antes de que concluya este año, lo sacan, le dicen al gobernador, si quiere pagar esta deuda, pídanos que le autoricemos otro crédito. El gobernador dice, ah, bueno, pues entonces si de lo que se trata es de pedir, pues pido a manos llenas. Y ya no fueron los 1.800 millones de pesos que se debían de aquello que habían incluido en el presupuesto, sino que sube la petición a 3.200 millones. Pero antes de pasar a esta nueva cantidad, Julio, yo quisiera detenerme en esta parte que creo que es el punto central de hoy. Bueno, ambas partes echan la culpa. El PRIismo, representado por Aristóteles Sandoval, su equipo de transición y la fracción de diputados del PRI en el Congreso del Estado, dicen, esta crisis es responsabilidad de Emilio González Márquez por haber endeudado de masa Jalisco. Del lado del gobernador del Estado, tanto él como su secretario de Finanzas dicen, no, los responsables de la crisis financiera fue el PRI por haber rechazado que en su momento pagáramos esos 1.800 millones que se debían. Creo que la conclusión es, los dos son responsables. Si bien es cierto que Emilio González Márquez y su gobierno fueron los que hicieron el desorden a la hora de ejecutar las obras que se necesitaban para hacer los Panamericanos, ¿por qué no salieron tan caros los Panamericanos? Porque decían, aquí vamos a poner las vías Panamericanas y no las hicieron ahí. Así es. Todo el dinero ahí que se quedó tirado. En la Barranca vamos a hacer un estadio y no lo hicieron y ahí tiraron dinero. En la primavera vamos a hacer un estadio, tampoco pudieron hacerlo y también tiraron dinero. Entonces, los Panamericanos salieron mucho más caros de lo que se pensaba. Luego tú recordabas que en algún momento el gobierno federal dijo, ya, ya, ya párenle, ya les di de más, ya, hasta aquí llegó, ahora rásquense con sus uñas. Y entonces el gobierno del Estado no le quedó por cumplir el compromiso de hacer los Panamericanos más que pedir prestado. Pero, hay la parte de esta irresponsabilidad del lado priista de, sin revisar las cosas a fondo, sin medir las consecuencias de lo que podía pasar, simplemente decir, no, aprobamos esos 1.800, no obstante que sabían que tenían una fecha fatal para pagarse. Y luego vendrían las repercusiones que ahora estamos sufriendo, ¿no? Sí, 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 por supuesto. Por supuesto que es cierto que ambas partes son responsables de lo que hoy vive Jalisco y de la situación financiera en la que se encuentra Jalisco. Creo que esa soberbia política de ambas partes es lo que nos ha llevado a esa... ¿Soberbia mezclada con incapacidad de ambas partes? Por supuesto, por supuesto. No, y es que además, soberbia en la que la incapacidad quedó implícita. Claro. Porque si hubiese tenido la capacidad, primero, de dialogar, de hablarse con la verdad, y de advertir lo que se venía por delante, si no se lograba sacar, como bien dices, de un tajo los 1.800 millones de pesos, creo que hoy estaríamos hablando de otra cosa. Porque habría que apuntar algo, Julio, que creo que es importante. Primero, no debe el dinero Emilio González, lo debe el gobierno del Estado de Jalisco, por supuesto. Y entonces, de pronto, veíamos a los pistas diciendo, no, es que ese dinero lo debe Emilio y quiere que lo pague Aristóteles. No, 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 no. Ni lo debe Emilio ni lo va a pagar Aristóteles de su bolsa, lo debe Jalisco. Decíamos el otro día un símil que creo que ilustra un poco lo que pasó, ¿no? Decíamos, es como si llega a tu casa el juez, el representante del juez, y dice, oiga, pues vengo a exigirle un pago de unas tarjetas de crédito que usted le dio a su esposa y a sus hijos, ¿no? Y pues fíjese que deben tanto, y pues como no los han pagado, pues venimos a exigirle el pago, ¿no? Y tú te imaginas a la persona esta diciendo, oígame, no, es que no sé en qué se gastaron el dinero, primero déjeme revisar en qué se lo gastaron, y entonces, pues ya veré si le pago o no le pago. Que era un poco la actitud de los pistas, cuando aquí de lo que se trataba era, se debe, bueno, se paga para evitar los costos financieros y luego averiguamos en qué se lo gastaron. Bueno, Julio, si me permites, vamos a hacer un corte para regresar con este asunto y apuntar a esta conclusión. ¿Quiénes son los responsables? Bueno, ya lo dijimos, tanto el que se va como el que llega, ¿no? Por supuesto. No le cambies, vamos a hacer un corte y ahora regresamos a concluir con ese tema de la deuda suya, porque está la debe también. Gracias. 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 Gracias.